Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber Lo que debo hacer Muestre el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana Quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dame la fuerza Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Dame la fuerza Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez